Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a hablar de los cambios que se le vienen a Urgot y es que en el vídeo del otro día os lo anuncié al final la fecha en la que van a venir estos cambios y demás y quería traeros, pues, como no, estos cambios que de hecho los vamos a tener aquí y aquí tengo que agradecer a mi amigo Meaman Seju porque él me ha ayudado a extraerlos y es que básicamente aquí los vamos a ver los cambios a Urgot como veis, vía Reddit y Urgot, de acuerdo que es la página, pues, de los main Urgot básicamente estos son los cambios que vamos a tener para el campeón que llegarán, ya lo he dicho, en el vídeo anterior, lo comente os lo dejaré en la descripción o en el primer comentario, fijaos y es que vamos a tener cambios en su W para hacerla mejor para tener diferentes tipos de itemización es decir, para que todo fluya un poco mejor dice que no sea tan pobre cuando la gente se compre la malla del Guardian pues ya sabéis que la malla de espinas, en este caso es un counter brutal para la W de Urgot, ¿no? entonces es un buen enfoque para que el pobre campeón no sufra tanto al tener que hacerse, pues, su Will Standard y cambios en esa W para que realmente no se automate realmente que es lo que pasa, ¿no? le van a meter algunos pequeños retoques en la Q y luego dice que hay algunos cambios que quieren los Urgot main que el daño de la pasiva sea un poco mayor es decir, que la mejoren o la buffen o que sea un poquito nueva dice, con estos cambios lo que se quiere es que Urgot tenga un mítico que siempre sea bueno con él sin tener que ir a los míticos de letalidad que son ahora mismo los mejores que le van es decir, que en resumen vamos a tener una nueva W, es decir, o la misma W pero realmente retocada, es decir, con cambios para que no sufra tanto contra la malla de espinas y pueda hacerse diferentes tipos de build también vamos a ver cambios en su pasiva o en este caso quizá un poco de mejora o que le metan algo más a la pasiva aparte del daño pues que, yo que sé en fin, algún tipo de extra más y también pues ese pequeño retoque a su habilidad de la Q no sé vosotros qué opináis con respecto a estos cambios de Urgot quiero que me lo pongáis en los comentarios si hay algún main Urgot por aquí pues que comente qué habilidades considera si está de acuerdo con los main Urgot y con todo lo que se está comentando por su Reddit y demás y los Reddit también por supuesto donde han dicho la fecha y demás que es en el Reddit de Urgot y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!